La canción que mueve mi vida con Jorgelán. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Muy bien, contenta de conocerte porque además quiero saber qué gustos musicales tienes y en este momento preciso, ¿cuál es esa canción que a ti te marca? Uy, mis gustos musicales van desde música clásica hasta... hasta Britney Spears. ¿En serio? ¿Ok? Ups, I do it again. Ok, me gusta. Pero una canción que marca mi vida. Good Times, Bad Times de Led Zeppelin. Ok. Y te doy una canción de Silvio Rodríguez. Ay, qué bonito. ¿Y cuál de las dos podrías definir como la más importante? Porque son muy diferentes. Muy diferentes y me llegan de formas muy diferentes también. Ok, ok. En este momento te doy una canción. ¿Sí? ¿Por la letra? ¿Por lo que dice? ¿Por la melodía? Todo, no sé. La letra, la melodía, la profundidad de la canción en general. El misterio de la vida y del amor plasmado tan maestramente. Qué bonito. ¿Y la escuchas normalmente muy seguido o es una canción que de repente aparece esporádicamente en mis lenis? La escucho poco, es que también toco guitarra y entonces la toco mucho. Ahí sí está padre, ¿no? Cuando tocas una canción que realmente te llega, como que hasta lo disfrutas más, ¿no? Ay, Jorge, pues muchísimas gracias por compartirnos esto y me son a lo que descarguen estas canciones que son muy importantes para tu. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias por ver el video!